Los ejes dependen de los trabajos que han presentado cada uno. Hay algunos que son tratamiento de la miel, hay otro que es de la cerveza, los expositores. Hay otros que son avances en el tema docencia, la tecnología en la docencia. Hay distintas temáticas. Cada uno de los expositores se lo encuadra en alguna temática. Eso lo hace la Comisión Técnica del Iapuco, que está en Buenos Aires. Lo bueno es que esta disciplina se aplica en casi todos los campos profesionales. Sí, en realidad cuando uno habla de costo, digamos, es como que el costo uno lo cree industrial por excelencia, pero el costo puede estar en un sanatorio, puede estar en una municipalidad, puede estar en un comercio. De manera que siempre hablamos de la posibilidad de bajar los costos. Siempre hablamos si los costos los podemos manejar o no. Bueno, en realidad la palabra costo está inmerso en todo eso. Primero un orgullo porque nos dieron la sede para poder hacer el congreso acá en la ciudad. Y es un congreso que se está haciendo todos los años en distintos puntos del país, donde se reúnen profesionales, especialistas en la materia de costos, que es muy importante, no solo a nivel académico, sino a nivel profesional, a nivel empresario y a nivel estudiante, obviamente. Y bueno, es una organización que lleva, terminamos un congreso y empezamos otro, así que hace mucho tiempo que estamos con esto. Bueno, nos ha tocado una época un poquito complicada, pero bueno, esperamos cubrir las expectativas, ya que nos están visitando personas de todo punto del país y de países vecinos. ¿Son importantes los disertantes que van a participar en esta edición? Los disertantes son todos profesionales que pertenecen al Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, especialistas en la materia y a nivel nacional referencia.